Estos paquetes alimenticios vienen a amortiguar los gastos en el hogar de cada familia. Me es de mucha ayuda recibir este bono que nos da el gobierno, como también mis hijos van a la escuela y en el colegio también tienen su alimento, el desayuno que les dan, su platito de comida. Gracias a Dios por el gobierno que tenemos, que él es un gobierno de pobres, él se preocupa por los pobres y el Ministerio de la Familia que allá anden casa en casa, viendo dónde está la pobreza. 85 mujeres de partos múltiples de Tipitapa recibieron el beneficio. Paquete de alimento dirigido a los protagonistas de partos múltiples, que contienen arroz, frijoles, aceite, maíz, avena y jabón, con el objetivo de que la familia se beneficie con este paquete de alimento y es parte de la restitución de derechos de nuestro gobierno. Tengo parte gemelo y siempre desde el embarazo he estado el Ministerio de la Familia, los gabinetes del barrio apoyándonos siempre. ¿De dónde sos? Soy del barrio Nuevo Horizonte, comarca San Juan Lapleivo. La entrega la hizo el Ministerio de la Familia del municipio de Tipitapa, dando cumplimiento a la Ley 718, Ley de Protección a las Mujeres de Partos Múltiples, Edwin Velázquez, Crónica TN8.